Amén. Intenciones. Por el destino de la patria, de cada uno de los presentes, por los niños por nacer, por la ruina definitiva del comunismo y de todas las ideologías perversas, por las intenciones particulares de los presentes y de los que se han encomendado a nuestras oraciones, por las benditas almas del purgatorio. Pedimos también por las personas que se encuentran enfermas y el descanso eterno del alma de Isabel Tenham. Credo in Deo, un patria omnipotente, un creatore in Chelia terre, et iniesum Christum, filium eiusumicum, dominum nostrum, vi conceptus estes Spiritus Sancto, natus ex Maria Virgine, pasus sub boncio pilato, crucifixus mortuos et sepultus, descendit at inferos, tercia tia resurrexita mortuis, ascendit at celos, sedet at dexteram dei patris omnipotentis, indeventurus estiudicare vivus et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, sanctam Ecclesiam Catholicam, sanctorum comunionem, remissionem pecatorum, carnis, resurrexionem, vita meternam. Amén. Amén. En honor de la Santísima Trinidad, Pater Nostra, cuya sin chelis, sanctificio eturnomentum, advenia traimuntum, fiatualmentas tuas, sicutin chelo et in terra. Pater Nostra, sicutin nos dimitimus, debitorius nostris, en denos in tuques in tentaciones, se libranos amalgo. Amén. Ave Maria, filia, dilecta dei patris, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris, tui Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora per nois peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, Mater admirabilis tecum, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris, tui Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora per nois peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, sponso fidelissima, de Espiritu Santo, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris, tui Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora per nois peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patria, et Filio, et Espiritu di Santo. Dicuterate in principio, et nunc et semperet in secula, seculorum. Amén. Oh, bene Iesu, dimite nobis de vita nostra, salvanos a vini infernus, perdu vincelum, omnes animas, presenti mea, sumis ricordia, tua maxime indigens. Amén. Amén. Misterio, gloriosa, sacratissimi rosari. Primum misterium est, resurrexio, Domini nostri, Jesu Christi. Pater noster, quies in celi, sanctifice, et urnomentum, adveniat renuntum, fiat valuntas tuas, seculorum, salvanos a vini inferra. Pane nostrum, cotidiano, dono isodie, et dimite nobis de vita nostra, secultes nos dimitimus de victoribus nostris, ennenos in ducas intercassionem, se líbranos amalo. Amén. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui, mulieribus, et benedictus fructus santris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora per nois pecatorius, nunc et tira la mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui, mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora per nois pecatorius, nunc et tira la mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui, mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, nuc et tira la mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui, mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora per nois pecatorius, Amén. Ave María, gracia plena Dominus tecum, benedicta teumurieribus et benedictus fructus ventris tui esus. Santa María, Mater Dei, hora pronovis pecatóribus, nunca tiros amortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena Dominus tecum, benedicta teumurieribus et benedictus fructus ventris tui esus. Santa María, Mater Dei, hora pronovis pecatóribus, nunca tiros amortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena Dominus tecum, benedicta teumurieribus et benedictus fructus ventris tui esus. Santa María, Mater Dei, hora pronovis pecatóribus, nunca tiros amortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena Dominus tecum, benedicta teumurieribus et benedictus fructus ventris tui esus. Santa María, Máter Dei, hora para noves pecatoribus, nunca tira la muerte de Nostra. Amén. Ave María, gracia plena Dominus tecum, benedicta tui murieribus, et benedictus, et tu son, Cristo y Jesús. Santa María, Máter Dei, hora para noves pecatoribus, nunca tira la muerte de Nostra. Amén. Gloria a Patria, et Filho, et Espíritu y Santo. Secuterat in principio, nunca et sempre, et in secula seculorum. Amén. O Bonne Iesu, dimite novis de Vita Nostra, salvanos a miñe infernis, perdudin cegum omnes animas, presentimens, cua misericordia tua máxima indigens. Amén. Secundum misterium est, ascencio Domini Nostri, Iesu Christi. Pater Nostre, cuiesum Celi, sanctificio etum nomen tu, adveni etum nuntum, fiatum nuntas tua, sicutim Celo et in Terra. Pater Nostrum, cotidianum de novis odie, edimite novis de Vita Nostra, sicutim nos dimitimus, debiotoribus nostris, en denos sin ducas intentacionem, se libera nasa malo. Amén. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta triumulieribus, et benedictus fructus ben Tristui, Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nois pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta triumulieribus, et benedictus fructus ben Tristui, Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nois pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta triumulieribus, et benedictus fructus ben Tristui, Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nois pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta triumulieribus, et benedictus fructus ben Tristui, Iesu. Santo Maria, Máter Dei, ora pro nones pecatore, windremos atras première mortis nostre. Amén. Ave María, grazie a plena, Dominus Dei, benedicta ti, muliericus et benedictus, fructus ben Cristo jesus. Santo Maria, Máter Dei, ora pro nones pecatore,ящima, television stark amen. Ave María, grazie a plena, Dominus Dei, benedicta ti, muliericus et benedictus, fructus ben Cristo jesus. Santa Maria Mater Dei, ahora por a nos pecatoribus, nunca tiene hora de muerte en nuestra Amén Ave María, gracias plena de humill kafas de con benedicta de humillelim, sel benedictos, frutus ben Cristo Iesus Santa Maria Mater Dei, ahora por a nos pecatoribus, nunca tiene hora de muerte en nuestra Amén Ave María, gracias plena de humillelim, sel benedictos, frutus ben Cristo Iesus Santa María, Máter Dei, ora para noves pecatoribus, nunca tira la muerte en nuestra. Amén Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ben Cristo y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora bruno y pecatoribus, nunca tira la muerte nostre. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ben Cristo y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora bruno y pecatoribus, nunca tira la muerte nostre. Amén. Gloria a Patria, et Filho, et Espíritu y Santo. Sicuterete in principio, et nunc extemperet in sécula séculorum. Amén. Ó, bene Iesu, dimite novis de vita nostra, salvenos a veni infermis, perdo que in Cielum omnes animats presenti measque misericordia tua máxima indigencia. Amén. Mercium misterium est, adventus Spiritus Sancti paraceti. Pater noster, cuies in Cielis sanctificetur noventum, adveniatra nun tu, fiat voluntas tua, sicut in Cielo e in Terra. Pane nostrum, cotidianum de novisodie, edimintenum de vita nostra, sicuten nos divitimus debiuturibus nostris, en edun sin ducas intentacionem, se libra nosa malo. Amén. Ave Maria, gratia plena Domino's Tecum, benedictatium mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus. Santa Maria, mater dei, ora per nois peccatoribus, nunc et tira la mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena Domino's Tecum, benedictatium mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus. Santa Maria, mater dei, ora per nois peccatoribus, nunc et tira la mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena Domino's Tecum, benedictatium mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus. Ave María, gratia plena dominos, tecum benedicta trium� Edwards, a benedictus fructus van Cristo y Jesús Santa María, Madre Dei Ora,êter ahora mis pecatorios Nunca truco las monedas Amén Ave María, gracia plena Dominuz tecu Benedicta y muriere Se ¿Panedictos fructos Bén. Cristo Jesús Santa María, Madre Dei Ora,amento mis pecatorios Nunca truco las monedas Amén Ave María, gracia plena Dominuz tecu Benedicta y muriere Se ¿Panedictos Fructos Bén. Cristo Jesus Santa María, Mater Dei, hora para los nuevos pecatorios, nunca te nABRE ni a la muerte del Nostra. Amén. Santa María, Mater Dei, hora para los nuevos pecatorios, nunca te nABRE ni a la muerte del Nostra. Amén. Ave María, gracia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ben Cristo y Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pronomes pecatóribus, nunca etenora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ben Cristo y Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pronomes pecatóribus, nunca etenora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena Dominus Tecum, benedictatium rieribus et benedictus fructus ventristo y Jesús. Santa María, Máter Dei, ora por uno de mis pecatoribus, nunca te lloro a las muertes nostre. Amén. Gloria Padre, et Filio, et Espíritu y Santo. Sicutere a ti en principio, et nunca et sempre, et in século século. Amén. Oh, Bonae Iesu, dimite novis de vita nostra, salvanos a vini infermis, perduc in celum omnes animas, presertimeas, con misericordia tua máxima indigencia. Amén. Cuartum misterium est, asuncio, beate Maria Virgilis in celum. Padre nostre, cuies in celis, sanctificatum nomen tu, adeniat renuntum, fiat voluntas tu, asecut in celo t'interra. Padre nostre, un cotidiano, de nois odie, edimite novis de vita nostra, salvanos a vini infermis, perduc in celo t'interra. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus te, un benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventristo y Jesús. Santa María, Máter Dei, ora por uno de mis pecatoribus, nunca te lloro a las muertes nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus te, un benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventristo y Jesús. Santa María, Máter Dei, ora por uno de mis pecatoribus, nunca te lloro a las muertes nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus te, un benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventristo y Jesús. Santa María, Máter Dei, ora por uno de mis pecatoribus, nunca te lloro a las muertes nostre. Amén. Ave María, gracia plena Dominos Tecum, benedicta Teumuljähribus et benedictus fructus ventris tu y Jesús. Santa María, mater Dei, ora pron林es pecatoribus, nunca tino la mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena Dominos Tecum, benedicta Teumuljähribus et benedictus fructus ventris tu y Jesús. Santa María, mater Dei, ora pron林es pecatoribus, nunca tino la mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena Domí feeding, benedicta tu un huyeribus, et benedictus fructus ben tristui Jesus Santa María, mater Dei, ora pro nois pecatoribus, nunca tinor PROFESSORES NOSTRA, amén Santa María, mater Dei, ora pro nois pecatoribus, nunca tinor democratalis nostrze, amén Ave María, gracia plena dominus tecum benedicta triumgurieribus et benedictus fructus ben tristui esus. Santa María, Mater Dei, ora pronomis pecatóribus, nunca tiró la muerte es nostre. Amén. Ave María, gracia plena dominus tecum benedicta triumgurieribus et benedictus fructus ben tristui esus. Santa María, Mater Dei, ora pronomis pecatóribus, nunca tiró la muerte es nostre. Amén. Santa María, Mater Dei, ora por nois pecatoribus, nunca tira la muerte en Nostra. Amén. Gloria a Patria, Filio, Espíritu y Santo. Sicutera en principio, nunca y siempre en sécula secularum. Amén. 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 Santa María, Máter Dei, hora pronovis pecatoribus, nunca tiró la muerte en Nostre. Amén. Ave María, gracia plenado de usted, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tuyésus. Santa María, Máter Dei, hora pronovis pecatoribus, nunca tiró la muerte en Nostre. Amén. Ave María, gracia plenado de usted, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tuyésus. Santa María, Máter Dei, hora pronovis pecatoribus, nunca tiró la muerte en Nostre. Amén. Ave María, gracia plenado de usted, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tuyésus. Santa María, Máter Dei, hora pronovis pecatoribus, nunca tiró la muerte en Nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus de Honwa, virtud Flanfustrés Jesucristo de Dios. Santa María, Mater Dei, obra pro novai pecatoribus, nunca terover a mortis nostre, Amén. Ave María, gracia plena, Dominus de Honwa, virtud Flanfustruato de Jesus. Santa María, Mater Dei, obra pro novai pecatoribus, nunca terover a mortis nostre, Amén. Ave María, gracia plena de flujericus, et benedictus, frutus, ven, Cristo y Jesús Santa María, mater Dei, ora pronaves, pecatoribus, nunca tiró a la muerte, amén Ave María, gracia plenata de flujericus, benedictus, frutus, ven, Cristo y Jesús Santa María, mater Dei, ora pronaves, pecatoribus, nunca tiró a la muerte, amén Ave María, gracia plena Domínguez, un benedicto triumulieribus, benedictus frutus ben Cristo y Jesús. Santa María, Máter Dei, ora pro nois pecatoribus, nunca tiran mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena Domínguez, un benedicto triumulieribus, benedictus frutus ben Cristo y Jesús. Santa María, Máter Dei, ora pro nois pecatoribus, nunca tiran mortis nostre. Amén. Gloria a Patria, al Filho, al Espíritu y Santo. Sincuteret in principio, et nunc et sempre, et in sécula séculorum. Amén. O Boni Jesu, dimite nobis de vita nostra, sálvanos a vini infermes. Perduvin chelum omnes, omnes animas, estes afimeas, cu misericordia, tua máxima indigens. Amén. Salve Regina, Máter Misericordia, vita dulcedo, ets es nostra salve. A te clamamos exsules fi lieve, a te suspiramos y mentes exflentes sin acraglimar el mare. Ella ergo, abvocata nostra, y los tuyos, misericordia, sopulo a santos comperte. El Iesum, benedictum frutum ben Cristo y nois posto que exilimos tempe. O clemen, sopia, o dulcis Virgo María. Buena pro novi santa de Ienitrix. Fudiñe e fichamor promunicinibus Christi. Oremos. Deus refugium nostrum et virtus, populum anteclamantem propitius respice, et intercedente gloriosa et immaculata Virgine de Ienitrixi María, cum beato Iosefe eius ponso, acteatis apostolis tuis, Petro et Paolo, et omnibus sanctis, cuas pro conversione pecatorium, pro libertatet exaltationes acte matris eglésia, precese cumnibus misericordia, femenum sexaude. Pereum dem Christum, Dominum nostrum. Amén. Sancte Mica del Arcángel, dejen de nos imprevio contra nos huiziam et insidias, y aulias tu presidio. Imperetilideus, supliceste precamor, tucui princeps, miritia, celestis, satana maliosco, espíritus maliños, cuidad perdicciones marimarum pervaganturimundo, divina virtud de infernum detrude. Amén. A vos recurrimos en nuestra tribulación, bienaventurado José, y después de haber implorado el auxilio de vuestra Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente vuestro patrocinio. Por el afecto que os unió a la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, por el amor paternal que profesasteis al niño Jesús, os suplicamos que volváis veniendo en los ojos a la herencia de Jesucristo conquistó con su sangre, y que nos socorráis con vuestro poder en nuestras necesidades. Proteged prudentísimo custodio de la divina familia, el linaje escogido de Jesucristo. Preservadnos, Padre amantísimo, de todo contagio de error y corrupción. Sednos propicio y asistirnos desde el cielo, poderosísimo protector nuestro, en el combate que en presente libramos contra el poder de las tinieblas. Y del mismo modo que en otra ocasión librasteis del peligro de la muerte al niño Jesús, defended ahora la Santa Iglesia de Dios contra las hechanzas de sus enemigos y contra toda adversidad. Amparad a cada uno de nosotros a fin de que siguiendo vuestros ejemplos y sostenidos por vuestro auxilio, podamos vivir santamente, morir piadosamente y obtener la felicidad eterna del cielo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús En vos confío Dulce Corazón de María Sé la salvación mía Glorioso Patriarca San José Roga por nosotros Fidel y humani meto en misericordia Deis requiescant impache Amén Con eso vamos por finalizar las oraciones del día de hoy Les agradezco tu participación y también muchísimas gracias a Rodrigo por las respuestas Muchas gracias Los invitamos para unirse en oración el día de mañana o esta misma hora Que tengan una linda tarde Muchas gracias, igualmente Gracias